Que este matrimonio que hizo Arena y el Frente antes, ya tenía hijos y se llamaban pandillas. Porque hoy el FMLN está libre de ladrones, porque están con ustedes y haciéndole barra a ustedes. Por favor, pónganse de pie, los ex asesores, los ex funcionarios. La diputada Marlene Funes del FMLN reaccionó molesta por las declaraciones del diputado William Soriano. La discusión se da por la publicación del faro de una supuesta alianza entre los partidos Arena, FMLN. Vamos y nuestro tiempo. El Salvador sigue llevando a cabo la guerra contra las pandillas, amparada en el plan control territorial. En el pasado eran los pandilleros los que tenían la fuerza para poder controlar comunidades enteras en El Salvador. A partir de la implementación del plan control territorial, de la implementación del régimen de excepción y de la declaración de guerra contra las pandillas, el Estado ha asumido el control total de El Salvador. Control que no vamos a permitir que vuelva a caer en manos de los aliados de los partidos de izquierda y derecha. Sí, El Salvador tiene que seguir avanzando en la guerra contra las pandillas, porque cada día que trabajamos de esa forma son días que se salvan vidas, vidas que no se pierden. Personas que pueden trabajar en paz en sus negocios, en sus empleos, llegar a casa tranquilos y ver a su familia una vez más. Claro, esa es la tarea que nosotros hemos asumido desde que llegamos a la Asamblea Legislativa acompañando al Presidente de la República. Otros han decidido simplemente darle la espalda al pueblo salvadoreño. Y no nos extraña que sea así. Hoy amanecimos con la noticia de que en nuestro tiempo, vamos, Arena y el FMLN se unieron en matrimonio. Pero a esto hay que sumarle también que este matrimonio que hizo Arena y el Frente antes ya tenía hijos y se llamaban pandillas. Y ese hijo lo han arrastrado a esta nueva unión marital. Claro, ahí están los votos que ellos esperan. Nosotros, desde que llegamos a la Asamblea Legislativa, nos hemos encargado de dotar a las Fuerzas Armadas, a la Policía, de las herramientas necesarias para poder garantizar a los salvadoreños una vida tranquila y en paz. Y como muestra de un botón, allá atrás pueden ver salvadoreños que vienen desde Denver, Colorado. Si se pueden poner de pie, por favor. salvadoreños que vienen desde otros estados. Si se pueden poner de pie, por favor. Ellos fueron obligados por los partidos que están en la esquina a abandonar este país porque los 88 mil millones de dólares que tuvieron en presupuestos no los utilizaron para la seguridad y las oportunidades de nuestra gente. Ahora nosotros vamos a seguir garantizando que la seguridad sea permanente en el territorio salvadoreño. Y por eso esos 3.6 millones de dólares para la compra de equipos tácticos blindados nivel 3 van a ser una realidad y cuentan con el respaldo de la bancada de Nuevas Ideas. Muchas gracias, presidente. La unión del FMLN y ARENA se dio con la conformación de Nuevas Ideas. A ver si tienen valor, pónganse de pie a los exintegrantes del FMLN que ya están en la bancada de 100. Exempleados, exfuncionarios, manos derechas de ministros, por ejemplo, el ministro de Trabajo. Pónganse de pie, háblenle a la gente. Lo mismo, los aduladores del partido ARENA, incluso hasta algo parientes. Pónganse de pie, díganle al pueblo con orgullo de dónde vienen. Y que apenas corroyeron el barco, salieron huyendo. El pueblo es sabio y el pueblo no olvida. El pueblo sabe perfectamente que hoy, en la primera intervención sobre este dictamen, se ha mentido. Porque citan una nota periodística que hace un par de meses, ese mismo periódico digital acusó al partido en el gobierno de pactos con estructuras delincuenciales. Y tiene que ver el tema, porque hoy se está haciendo un refuerzo presupuestario al Ministerio de Defensa por 3.6 millones de dólares. Y a mí me gustaría que esos exempleados del FMLN, exempleados de ARENA, le expliquen al pueblo dónde están invertidos, por ejemplo, los 115 millones de dólares extra al presupuesto de seguridad que se le dio el año pasado para la fase 1 del Plan Control Territorial. Si el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿por qué no les alcanza? Se lo están embolsando, porque hoy el FMLN está libre de ladrones, porque están con ustedes y haciéndole barra a ustedes, a los que hoy están de celeste. A mí me gustaría que le expliquen al pueblo salvadoreño dónde están los 91 millones de dólares que se le fue otorgado a la fase 2 del Plan Control Territorial. Y este dinero es un dinero extra al presupuesto normal del Ministerio de Defensa e incluso aparte del presupuesto que se le dio al Ministerio de Justicia y Seguridad. Y en la fase 3 del famoso Plan Control Territorial, ¿por qué no tienen 109 millones de dólares? ¿Dónde están? Y si son tan transparentes, ¿por qué toda esta información está declarada bajo reserva? Es curioso escuchar a algunos diputados que se lucraron y que vivieron del FMLN durante mucho tiempo. ¿Y qué culpa tenían ellos de que su sangre fuera rojita y su corazón estuviera a la izquierda? Me imagino que hoy son sangre azul. Y probablemente mañana su sangre sea color arcoiris a medida que se le vaya tiñendo de diferentes colores. Esa es la realidad de nuestro país, pueblo. No nos dejemos engañar. Primer mentira. El FMLN no tiene pactos con arena. Jamás. Segunda mentira. Hoy citan como fuente a un periódico que le han insultado y vapuleado y que han dicho que sus fuentes son totalmente falsas. Pero hoy lo utilizan como manejo político. Hoy bajo el pretexto de combatir en nuestro país la delincuencia, nuevamente un refuerzo presupuestario por 3.6 millones de dólares. Mientras, oiga bien, se sigue manteniendo en reserva todo lo que tiene que ver con los gastos y la ejecución de este secreto, fracasado y fallido plan control territorial. Porque si el plan control territorial funcionara y con más de 14 meses de régimen de excepción, el país estaría liberado. Porque dinero han tenido. Y lo hemos dicho. Y lo vamos a sostener. Nadie defiende terroristas. Pero claro, ya vienen las elecciones. Y la gente está buscando las 25 obras por día que prometió el gobierno. La gente, el pueblo salvadoreño, está esperando que los diputados de Nuevas Ideas renuncien a la seguridad privada que les otorga este primer órgano de Estado. El pueblo está esperando que se hagan ciertas aquellas palabras de campaña que no iban a tener asesores porque era gente con capacidad. El pueblo está esperando esas promesas, está esperando que se hagan públicos los viajes, las contrataciones y los montos que ustedes dijeron que ya no iban a hacer. Y como saben que hoy el pueblo está pendiente, empiezan a repetir mentiras. Y según ustedes, una mentira dicha mil veces se va a convertir en realidad. No, por respeto al pueblo, pónganse de pie los que fueron alcaldes bajo la bandera del Frente. Pónganse de pie los hijos de exfuncionarios de Arena y del Frente. Y también pónganse de pie los diputados con sangre arcoiris, que fue roja, tricolor y ahora celeste. 3.6 millones de dólares que sin duda vendrán a engrosar, pueblo, la larga lista de millones de dólares en este país que van a ser declarados bajo reserva. Y hasta hoy tampoco se han esclarecido qué empresas están contratando o qué empresarios están siendo beneficiados con los fondos públicos, con los fondos del Estado. Pero como claro, fueron incapaces de cumplir sus promesas electorales, no les queda más que estar diciendo que Arena y el FMLN son un matrimonio. Pero no. La fusión de Arena y el FMLN se llama nuevas ideas, los mismos de siempre, con las mismas mañas y mejoradas. Esa es la verdad, pueblo. Y las redes no mienten. Y las redes no han visto de asesores de alcaldes. Los han visto de asesores, incluso hasta de concejales, con el chaleco del FMLN defendiendo votos. Esa es la verdad. 3.6 millones de dólares que sin duda, al igual que los 91 millones, 115 millones de dólares, tampoco vamos a saber cuál va a ser el paradero o quiénes van a ser las empresas contratadas. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la transparencia? ¿Por qué no quitan la reserva de información a todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria? ¿Por qué no dejan de repetir como los loros lo que les escriben? Tengan valor. Y diga, párese un diputado y proponga al Pleno y al país que usted está de acuerdo con que se quite la reserva de información a la ejecución de los fondos públicos. Esa es la verdad. Por favor, pónganse de pie. Los ex asesores, los ex funcionarios, los ex empleados, los que tienen la sangre rojita y el corazón a la izquierda, y también los de sangre arcoiris. Así es que, pueblo, informémonos. Porque de la desinformación se aprovechan estos y les mienten. Aquí están los datos del dinero que se les ha entregado. Primera fase, segunda fase, y la tercera fase. Sumen. Y todos estos son refuerzos. No están contemplados como el presupuesto de seguridad normal. Así las cosas, pueblo. Entre más usted no se informe, más fácil va a ser que los arcoiris mentirosos le mientan y le engañen. Esa es la verdad, pueblo. El faro saca un artículo. Cuando los involucra a ellos, son mentirosos. Pero cuando dicen algo, qué vergüenza. Que lo estén citando en Twitter como fuente fidedigna. Y hace tres semanas era que dijeron que le iban a lamber las patas a quién, a zorro o a quién dijeron que se le iban a lamber. Ahora ustedes están en eso también. La hipocresía en su máximo esplendor. Me gustaría, por ejemplo, que hoy, esa diputada que prometió en campaña que no iba a tener asesores públicamente renuncie a sus asesores y a su seguridad privada que le brinda este primer órgano de Estado. De lo contrario, aquí pueden venir a decir misa, pero estarían mintiendo.